hola mi querida gente bienvenido a mi canal salvadoreño en california 503 aquí les veo con un vídeo ahora les voy a hacer un flor de isote con huevos que vamos a cortar las flores de isote voy a cortar una como lo pueden ver ahí está que la vamos a cortar y Gracias. Bueno, aquí estoy ya en casa, como pudieron ver al principio del video, estaba yo cortando la flor de isote y enseñándoles aquí a los paisanos centroamericanos y decirles que aquí en Estados Unidos, en ciertos estados de Estados Unidos, sí hay flor de isote y no la pueden cortar, están fresquitas, yo corté esta ahora, como la pueden ver, está pequeña, 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 pero ya sale para una cena o para un almuerzo. Como pueden ver, estos son los ingredientes que le voy a poner, claro, la flor de isote, sería unos tomates, cebolla, chile verde, el chile verde, pues este ya lo tengo comenzado, pero vamos a usar un poco de este, y unos huevos, sí, consumiré pollo, sal y aceite, aceite ustedes le pueden usar, el aceite que ustedes gusten y pues voy a empezar ya ahorita, así es que regreso. Como pueden ver, voy a despinicar, voy a quitarle las flores al ramo de flor de isote, lo voy a despinicar y de ahí lo voy a lavar, ya lavado, voy a empezar a partir la verdura que le voy a poner, y hay que asegurarnos que no tenga este animalito, las florecitas, ¿no? Les digo que esta, está pequeña la flor y ya con, cuando lo esté cocinando se va a hacer bien más poquito todavía, pero, por lo menos la vamos a probar este año, porque hay muchas, porque hay muchas, pero están bien altas, altas, y esta pues gracias a Dios la encontré bien, 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 este, bien baja, me tocó que poner una escalerita, pero, pero la supe, la pude cortar, miren, bueno, ya la corté toda, así quedó, quedó el palo, ¿ven? Y ahorita, y ahorita, este, la voy a lavar bien lavadita, y ahorita regreso con ustedes. Bueno, aquí estoy lavando la, la verdura, y la voy a, a partir, a cortar, la voy a cortar, la voy a cortar, la voy a cortar bien, para ponérsela, miren cómo me quedó este, cuánto me salió, me salió poquita, pero, pero es algo, ¿verdad? Voy a cortar toda la verdura, y, pues les enseño, al siguiente les enseño el, el, lo que sí. Listo, ya de regreso, ya puse el, el aceite, le voy a agregar la, la cebolla ahorita. Esta es la, una forma de hacer este, el, la semilla de, la semilla, perdón, la flor de, de, isote. Como vean, esto es lo que le voy a poner, el tomate y el chile verde, y aquí tengo la flor, y los huevos a un lado. Le vamos a menear, a mover, y le voy a agregar, los, el tomate y el chile verde, o chile dulce. Un poquito más de fuego. Esta flor de isote, ustedes la pueden, este, acompañar con, frijoles, o, un arrocito, una ensalada. Yo, en este caso, lo voy a, a, acompañar con frijoles, y, unas tortillas, y un pedacito de queso seco. Bueno, ya cuando es, cuando todo esto esté medio dorado, le voy a agregar la flor. Bueno, mi gente, ahorita vamos a, aquí estoy de regreso, ahorita vamos a ponerle, este, la flor, la flor de isote, al tomate y a la cebolla. Este le vamos a, a esperar que se, ahorita se vea bastante, pero conforme se vaya cociendo, se vaya cociendo, este, se va a ir haciendo poquito, y allí es donde le vamos a agregar el huevo, un poquito de sal y un poquito de consomé. Bueno, ahora le voy a agregar los huevos. Le voy a poner tres huevos. Le voy a agregar un poquito de consomé. Y un poquito de sal. Vamos a revolver hasta que se cueza el huevo y ya, terminamos. Este es, súper fácil de hacer, y bien rico, bien rico de, queda bien sabroso. Bueno, aquí estamos ya con la parte final del video de la flor de isote. Como pueden ver, así me quedó la flor de isote con huevo, con dos tortillas, hechas a mano, y un pedazo de aguacate, con dos frijoles rojos de seda, y un pedazo de queso, queso seco. Así es que espero les haya gustado mi pequeño video. Por favor, denmene un like, un comentario bueno o malo, bien recibido. Y pues, como pueden ver, es una receta sencilla y sabrosa, receta salvadoreña, 100% salvadoreña, claro, porque es hecha por mí, ¿verdad? Pero es una comida típica de la flor de isote de nuestro país, El Salvador. Espero les haya gustado el video, por favor, denmene un like, y como les digo, comentarios buenos y malos, bienvenidos. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones y pasen un excelente, un excelente tarde. Bye, bye. Salud. Salud.